Cuanto te debo por ese amor de aventurera que me has dado Por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión Cuanto te debo por las migajas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en gente como tú Cuanto te debo, no quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me viste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en gente como tú Cuanto te debo, no quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Cuanto te debo, dime, dime cuánto te debo